La gran noticia o el gran debate económico en la Argentina es ni más ni menos el acuerdo con el FMI o el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el FMI. Para un poco entender cuáles pueden ser sus consecuencias, implicancias, qué otras alternativas podría llegar a haber alcanzado o intentado alcanzar el gobierno, estamos con Eduardo Lucita. Eduardo es economista, integrante del Espacio Economista de Izquierda. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Hola, buenos días y gracias por el llamado. Bien. Eduardo, rápidamente digo, y voy a la cuestión por ahí un poco general, pero ¿qué opinión te merece o qué análisis general macro puedes hacer del acuerdo? No, mirá, yo tengo una visión muy pesimista sobre el acuerdo y muy negativa. Ahora, hay dos cuestiones generales. En primer lugar, este acuerdo termina de legalizar la estafa que se convirtió en el gobierno anterior en abril de 2018 con una deuda ilegal, ilegítima y odiosa en términos de lo que considera deuda odiosa la jurisprudencia internacional. Ahora, este es un programa de refinanciamiento para pagar el préstamo anterior. Una vez que lo pagaste, desapareció y Argentina se queda con un préstamo absolutamente legal porque fue aprobado por el Congreso, además, cosa que no había sido hecho así por el gobierno Macri. Lo primero. Y lo segundo, como cosa gruesa, lo importante, este acuerdo es una combinación de un plan de stand-by, un plan corto de dos años y medio, y un plan de facilidades extendidas que es un plazo de repago a diez años. Ahora, el plan de facilidades extendidas implica auditorías trimestrales del FMI. Es decir, cada tres meses, lo que se acuerde con el fondo, ya sea lo que está estipulado y ya desconocido, reducir el superávit fiscal primario a 2.5 este año, bajar la emisión monetaria a solo un 1% cuando está en el 3% la emisión monetaria, subir la tasa de interés por arriba de la inflación y aumentar el ritmo de devaluaciones por arriba también de la inflación para que se vaya achicando la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, ya sea el contado con liquidación, el dólar de la bolsa o el dólar negro o blue, como se le dice ahora. Ahora, todos esos son mecanismos inflacionarios. Todo eso va a alimentar la inflación. Pero además, todas esas medidas que tiene que adoptar el gobierno van a ser monitoreadas cada tres meses por una delegación del FMI. Entonces, cada tres meses antes del desembolso para pagar la deuda anterior, van a decir, bueno, esto se cumplió, esto no se cumplió, y si no se cumplió, le van a indicar qué medidas correctivas hay que tomar. Entonces, va a haber un poco de miedo a la situación económica. La situación económica va a estar dominada por la relación con el FMI y la relación con el FMI está dominada por la situación política. Y la situación política está dominada por la perspectiva electoral. El gobierno, cuando toma estas medidas, está mirando también la perspectiva electoral. Entonces, todo esto es un sistema muy complejo. Eduardo, ¿te parece que es posible todas estas medidas, accionar estos dispositivos financieros que de alguna manera anunciaste, por lo menos algunos, sin ajuste, que es lo que el gobierno viene diciendo? Y digo, en ese sentido, sin ajuste, y me hablas de la perspectiva electoral. ¿Cómo pensar en un gobierno ajustando y un gobierno que pueda llegar a tener alguna perspectiva electoral el año que viene? Bueno, la parte central de la disminución del déficit fiscal primario son las tarifas. Y ahí en las tarifas hay un desfasaje muy grande. Si no hacen eso por una cuestión política, si no ajustan las tarifas, van a tener que ajustar en otros lados. O sea, ahí corren riesgos las partidas presupuestarias de salud, de educación, que es lo que siempre pasa. Algunos ajustes van a haber, eso no hay duda. No hay ninguna duda. El problema es hasta dónde lo va a suportar la sociedad ese ajuste, ¿no? Porque vos fijate el otro caso, con la reducción del déficit fiscal primario, va acompañada, como te dije antes, de una reducción muy fuerte de la emisión monetaria. Ahora, ¿qué implica eso? Que lo que el año pasado, el 75% del déficit primario se cubrió con emisión monetaria. Este año no va a ser así, lo van a cubrir con endeudamiento en el mercado interno. Es decir, va a haber una bola del ELIX, más grande de la bola que hay ahora, ahora con una tasa de interés mayor. Entonces, eso técnicamente se llama que aumenta el déficit cuasifiscal del Banco Central. Entonces, ¿cómo va a administrar el Banco Central ese déficit cuasifiscal inédito por la magnitud? Y eso es un gran negocio para los bancos otra vez. Así que hay que ver, hay que ver. Y más ahora que ya Argentina tenía problemas de hace tiempo con la inflación, con el aumento de la carestía de la vida. Y ahora cayó el signo negro de la guerra. Es un segundo signo negro. El primero fue la pandemia y ahora es la guerra que está justamente operando a nivel mundial sobre los precios de los alimentos y los precios de la energía. Sí, Eduardo, por ejemplo. Es un poco. Algo que escuchaba en estos días es que Estados Unidos, por ejemplo, va a elevar la tasa de interés, la tasa de referencia de su tesoro. Eso en algún punto va a encarecer el costo de cualquier financiamiento. Ya Argentina con una dificultad para acceder a financiamiento, pero en este caso mucho más. Y una fuga de divisas que probablemente se va a acelerar, porque todos van a ir a querer poner el dinero en Estados Unidos para sacar el mayor interés posible en esa especulación. No me equivoco. Va a estar más complejo además conseguir dinero. Ahora, tened en cuenta que con esto de la guerra la Reserva Federal ya avisó tres o cuatro meses que va a subir la tasa de interés y no la sube. No la sube porque la guerra le está causando muchos problemas a ellos también, ¿no? Está el aumento de los combustibles que es clave. Así como en Estados Unidos no hay documentación. La única documentación válida es la tarjeta de crédito. El que no tiene tarjeta de crédito no existe. Y los combustibles, porque ahí la gente, por ejemplo, la sube a auto, ¿no? O sea, la sube de los combustibles está hackeando a la administración Biden internamente. Entre eso y entre la retirada escandalosa de Afganistán, bueno, Biden tiene serios problemas en el camino de las elecciones que serán en noviembre de este año, ¿no? O sea que hay que ver cómo opera eso. Desde el punto de vista del encarecimiento del crédito, Argentina está aislada del mercado financiero internacional. Está aislada del abril del 2018. No va a tomar deuda, porque hoy tomar deuda saldría carísimo. Y no sé quién le prestaría en estas condiciones a la Argentina, porque si ya no puede pagar las deudas que ya tomó. O sea, ese es un problema que no existe para la Argentina. Al menos eso, eso no existe. Bien. Eduardo, y te consulto porque, digo, se nos viene corriendo, digo, hace meses con una fecha, el 22 de marzo, con un vencimiento que es impagable, o uno de los primeros vencimientos impagables de la deuda con el FMI. Entonces había que acordar, ¿no? Esa era la excusa, digamos, la vara con la que se viene corriendo a la población y a los distintos espacios políticos. El gobierno viene corriendo con esa fecha. ¿Qué pasaba si no se alcanzaba un acuerdo como el que se alcanzó? Digo, era el abismo, el default, que no necesariamente es el abismo, algunos plantean que no, no necesariamente era default. ¿Qué podría haberse hecho? No, por empezar, el 22 hay el vencimiento, pero de ahí a que el FMI declare un país en default, pasa un tiempo, pasan meses. Porque meses, algunos dicen que puede llegar hasta un año, porque el FMI es un organismo que tiene una serie de clausos y no más internas, y es muy burocrático para cumplir todo ese tiempo. Yo creo que, más que nada, el apuro del gobierno por cerrar eso antes del 22 de marzo, no es tanto por ese vencimiento que se podía posicionar, sino porque al acuerdo con el FMI está atado el vencimiento del Club de París. Se podía aclarar de fuera el Club de París. Y además, cuanto más rápido acuerde con el fondo, ya se está viendo que se están descomprimiendo las presiones sobre el mercado cambiario. Tanto el contado con la licitación como el dólar-bolsa han bajado fuertemente, mucho más que el dólar-Club, y creo que el dólar negro hoy, en este momento, está por debajo de los 200. O sea que eso, de alguna manera, alivia cierto tipo de tensiones. Yo creo que por eso. Ahora, con respecto al default, el gobierno, el gobierno, no la derecha, que siempre ha planteado, siempre plantea lo que... La derecha está ligada al capital financiero internacional y a la política de los Estados Unidos. Ahora, el gobierno compró el discurso de los mercados, que si vamos al default, las siete plagas de Egipto, esas que están en la Biblia, caerían sobre la sociedad argentina, que caeríamos en un abismo, que sería un desastre fenomenal, etcétera, etcétera. Hay que recordar que cuando Rodríguez Sá declaró el no pago de la deuda, que era una deuda de ochenta y pico mil millones en ese momento, o la suspensión, porque en realidad fue una suspensión unilateral de los pagos, no pasó absolutamente nada, no vinieron los marines, nadie acusó a la Argentina de nada, con dual del Estado se pudo recomponer ni toda la política de subsidios que puso tanto para los desocupados y ese tipo de cosas, pero también muchos subsidios a las empresas en 2001, se pudo hacer porque se suspendieron los pagos al FMI. O sea, se puede ir a un default. Por supuesto, una cosa es un default que te lo imponga en el mercado, en ese caso todo se anartiza, acá el dólar sería los cuatrocientos pesos, no sé, por decir algo, impactaría sobre la inflación que ya está evocada mucho más y se anarquizaría toda la economía. Ahora, ir a un default en forma consciente como una decisión política implica que no es una medida sola la que se toma. No es que yo dejo de pagar y todo lo demás queda a disposición del mercado. No, yo tengo que tomar una serie de medidas entre las cuales no pagar es una de ellas. La primera de ellas decretar un feriado cambiario por 48 horas para evitar la fuga de capitales. En esas 48 horas declarar la suspensión de los pagos, declarar que se va a investigar a fondo la deuda y mientras tanto hay que perfeccionar los controles en el mercado cambiario, los controles para la administración de reservas, que yo creo que debiera ser una política de Estado con deuda y sin deuda porque Argentina es un país desde que nació como Estado nació es un país de saqueo, es un Estado que tiene un colador con un millón de agujeros, se va a plata por todo lado, hay que meterle mano a la banca porque todas las rosaditas que andan por ahí por los cuales se fuga el dinero son ventanillas traseras de los pagos, eso no se sabe, nadie o inocula, ¿no? Entonces, hay que meter mano en el sistema voluntario, controlar, hay que meter mano en el sistema de comercio exterior porque ahí se van miles de millones de dólares que no se declaran, hay sobrefacturación, subfacturación, por ejemplo, en todo este periodo de alza del dólar de los últimos dos o tres meses de presión cambiaria fue porque la mayoría de las empresas se estoquearon en productos importados más allá de lo que necesitaban en la coyuntura, entonces ahora están estoqueados a dólar muy barato pero cuando lo colocan en el mercado lo van a poner a dólar caro, ¿no? Entonces, hay que controlar todas esas cosas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Perotti, no el gobernador sino el que es de la Federación Agraria Argentina, hablando de la fuga de divisas por las exportaciones de cereales en negro, dice que componer una balanza, una cuadra antes de cada puerto, es decir, no pesar los camiones en el puerto, sino que pesarlos afuera se recuperarían varios medios de tonelada de grano que se pongan. Con eso simplemente, ¿no? Y que es voluntad política porque, perdón, te preguntaba si crees que es voluntad política porque el otro día hablando con un economista responsabilizaba casi puramente al plan de lleno con el que había llegado Guzmán. Me decía, bueno, esto era lo que Guzmán llegó a ser, el plan que tenía y en definitiva le salió, más allá de la situación de coyuntura o lo que sea, era el plan que había, no es que fue un accidente. ¿Cómo está la situación económica, el modelo argentino y el acuerdo con el FMI? Hay que decir que los que acudan Guzmán, Guzmán tenía un plan para la deuda en cuatro partes. Primero, arreglar la deuda en bonos bajo legislación extranjera. Después, los bonos privados bajo legislación nacional. Después, con el fondo y después, con el Club de París. Ahora, las dos primeras etapas las cumplió y lo aplaudieron todos a cuatro manos. Cuando, en realidad, se estaba acordando una deuda que hay que revisarla. Por empezar, ¿cuáles son los fundamentos para que Caputo tomara, colocara un bono a cien años? Pero no a cien años con una tasa de interés barata que dijo, bueno, aprovechó la volada. No, con una tasa de interés del ocho por ciento. Un bono a cien años es el ocho por ciento. Hay que investigar eso. ¿Por qué este hombre tomó esa cosa? Bueno, Guzmán hizo la reestructuración y eso lo cometió. Fue una reestructuración que no hubo quita de deuda. Lo que hay es, se mejoró la tasa de interés porque no se ha ganado el trabajo. Esa es la deuda de la renta. Y se estiraron los plazos. Pero todos esos aplaudieron. El día Guzmán viene cumpliendo. Guzmán dijo en el primer momento que la deuda se paga, todo el gobierno y la oposición las deudas hay que ahorrarlas. En eso son todos muy legalistas. Hay que ahorrar todo. Ahora, en otras cosas no. Pero en esto que se hace con él, se paga esta deuda en base a la pauperización general de la sociedad. Porque más de lo que estaba, hace eso es lo que va a pasar. Con eso es tan de acuerdo. Así que no veo por qué tienen que acusar tanto a Guzmán. Guzmán hizo lo que se dijo del primer día que venía a hacer. Incluso Varoufakis, el que fue ministro de Economía en Grecia cuando la crisis, dijo el acuerdo que logró el ministro Guzmán es el mejor acuerdo que pudo haber logrado. Es mejor que el acuerdo que él firmó en Grecia. Pero así todo en base a la experiencia grega este acuerdo hay que rechazar. Porque lo tiene la experiencia. Grecia todavía no se levantó de la cantidad de ajustes que tuvo que hacer y plan contra plan. Porque le pasó lo mismo que va a pasar acá. Dentro de dos años el gobierno no puede pagar otra vez reestructuración de deuda y otra vez negociaciones con el fondo para refinanciar nuevamente y así va a ser. Porque no puede Argentina no... Los próximos años de Argentina los ves como esa Grecia que veíamos con horror de desempleo de complicado. Sí, sí yo veo que vamos que vamos en ese camino incluso fíjate vos el documento que presentó en su momento Guzmán que habla de bajar el déficit de bajar el nivel de emisión de toda esta cosa que estuvimos hablando recién. Supongamos que todo esto se cumple o sea que el plan de Guzmán le sale bien supongamos que le sale bien que logra controlar los precios que el Banco Central logra controlar el déficit cuasifical todo perfecto. Ahora cumpliendo todas esas medidas el plan de Guzmán dice que este año la economía va a crecer entre 3,5 y 4,5 después va a crecer entre 2,5 y 3,5 y después va a crecer entre un 2 y un 3 es decir es un sendero decreciente del crecimiento de la economía vale el juego de palabras pero con este tipo de crecimiento del PBI no tracciona sobre empleo ni los salarios porque es un modelo que no se basa en el mercado interno no se basa en las inversiones sino que se basa en las exportaciones una economía tirada por las exportaciones y bueno las exportaciones necesitan salario bajo no necesitan trabajar para el mercado interno trabajan para el mercado externo con el agravante que acá todas las exportaciones son productos primarios se aumenta el extractivismo y la primarización de la economía o sea aún yendo todo bien los resultados son que la economía va a crecer muy poco que no va a haber recuperación del mercado de trabajo los salarios van a continuar en este estado es decir incluso uno puede decir no es un plan de ajuste es un plan que estabiliza a la Argentina en el ajuste actual en la dimensión actual que ya está bastante ajustada lo vemos yo por una casualidad anoche a las 11 de la noche estuve caminando desde constitución hasta la 9 de julio porque venía de una charla y el acabe era impresionante desde constitución hasta el obelisco estaba lleno de carpas y miles y miles y miles de personas bueno esa es la realidad sobre la actual va a operar el programa con el Fondo Monetario Internacional complicado bueno Eduardo te agradezco el tiempo el análisis un escenario difícil por delante si se vienen tiempos se vienen tiempos difíciles y todo va a depender de la resistencia de la sociedad si la sociedad se instala en la crisis y aguanta lo que se viene o si la gente reacciona de alguna manera como pasó en Chile como pasó en Colombia e imponen otras imponen otras condiciones bueno en eso estamos lamentablemente gracias Eduardo gracias a ustedes por el llamado hasta pronto